La ocupación para fortalecer el bienestar de la ciudadanía tenanguense ha sido tarea diaria de la que se encargue el Ayuntamiento Municipal liderado por el alcalde Víctor Manuel Aguilar Talavera. En este sentido es que una práctica constante la constituye la participación ciudadana, como lo demuestra la primera sesión ordinaria de la Comisión Municipal Anticorrupción, reunión en la que el municipio diera muestra de los reconocimientos otorgados por diversos órganos, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, por ser uno de los municipios más transparentes. En el 2013 obtuvimos el tercer lugar, creo que tuvimos 400 municipios los que participamos en esa ocasión. Esto también nos motivó para que nos siguiéramos trabajando y para este 2014 obtuvimos en primer lugar también el INCO. Aquí dice que fue Tenango del Valle de la Comisión Municipal Anticorrupción. Otro ejercicio que da muestra lo conforme el Observatorio Ciudadano, en el que participan pocos municipios pertenecientes al Estado de México. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.